Bien, acá desde la Escuela Aztlán vamos a ir desarrollando una serie de videos sobre distintos temas que nos tocan en este momento actual. Como ustedes saben se habla mucho de lo que es New Age o Nueva Era de Acuario. Nosotros no vamos a hablar de New Age sino de lo que es la nueva era o la nueva época cultural que viene. Porque esto de la New Age se ha usado mucho para el marketing, para los cursos populares, se ha deformado mucho. Y nosotros queremos aclarar que en nuestra escuela, que es realmente una escuela de conocimiento esotérico, vamos a hablar con precisión y con seriedad de lo que es el conocimiento de la nueva época. Y los puntos que vamos a ir desarrollando en esta serie de distintos videos, voy a ir diciéndolos primeramente, es para quién está destinado este nuevo saber. ¿Cómo se comienza la búsqueda y qué testimonios hay en la historia, en nuestra historia de esta búsqueda? Porque no es algo que inventamos nosotros, hay testimonios históricos, así que lo vamos a ir desarrollando en distintos videos. ¿Cómo constituye una parte del trabajo interno del hombre? O sea, la parte psicológica, la parte psíquica. Bueno, el trabajo y práctica que se hace con este sistema. ¿Cómo se realiza esto? Para eso vamos a tomar citas de antiguas filosofías, porque este conocimiento es nuevo y es viejo al mismo tiempo. Es nuevo para la gente de nuestro siglo, pero que es viejo porque viene de la antigüedad, y hubo una época oscura antista donde se perdió, así que lo que estamos haciendo es recuperar ese conocimiento perdido. ¿Cuáles son las instrucciones para practicar este conocimiento? ¿Qué es lo esencial y trascendental? ¿Qué significa la simbología y los mitos? Por ejemplo, hoy se están usando mucho mal las palabras para designar temas e ideas. O sea, los mitos no son, como cree el mundo hoy, que son relatos mentirosos. Por el contrario, los mitos son conocimientos antiguos que englobaban datos sobre procesos psicológicos, históricos, filosóficos, metafísicos. Y hoy en el mundo no vive ningún mito. Es decir, justamente lo que es la nueva era es el retorno del mito humanista. En los evangelios cristianos, antiguamente llamados gnósticos, hay muchas explicaciones y parábolas y símbolos de enseñanza psicológica que después, paulatinamente, en un lenguaje sencillo, los vamos a ir explicando. Hay significados. Por ejemplo, ¿qué significado busca y hallarás? Un tema propio de la escuela de señas. ¿Qué buscaba y qué uno debía hallar? Vamos a ir explicando eso en otros videos. ¿Qué es el sector interno del hombre? ¿Qué es su mentalidad, su psiquismo? ¿Y qué es su vida externa? Que está compuesta de eventos, sucesos y procesos. Esto es un proceso gradual y hay diferencias y hay que distinguir qué es lo genuino, qué es lo real, si uno lo ha buscado y si uno lo ha reflexionado y cómo es la realización trascendente. Todo este desarrollo lo vamos a hacer en distintos videos y este es el primero que presentamos acá en la Escuela Estlán. Es una escuela de conocimiento unificado, integral. Vamos a ir ahora al punto de este primer tema que quiero desarrollar. Hoy el mundo está muy confundido en todo. En lo psicológico, en lo económico, en lo social, en lo histórico, en cuanto a fines y principios. Todo el mundo lo sabe, por lo menos inconscientemente. Un poco conscientemente, un poco inconscientemente. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la humanidad hoy es tan ignorante de lo que está viviendo? Quizá uno se lo ha preguntado y era difícil contestarlo y nosotros tenemos ciertas respuestas y también cada uno de los que ven este video pueden responder por sí mismos a través de la reflexión y contestarnos. ¿Por qué hoy el mundo está ignorante? Hay varias causas. Una de ellas es el oscurantismo que hubo en la época histórica de Occidente, en la historia occidental, y uno nuevo que es del mundo moderno, que es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Si mantenemos la reducción de todos los conocimientos acerca de todo lo que es la existencia del planeta, del ser humano, del planeta, de la historia, en fin, todo ha sido reducido a algo muy elemental. Y esto es lo que ignora la humanidad actual y esta ignorancia produce graves conflictos y cada uno sabe que lo está padeciendo. Otra idea y otra pregunta que nos presenta este problema es ¿por qué uno no puede hacer su destino individual? No individualista, sino de individuo, de convertirse en un ser completo. ¿Por qué no conoce su destino? Es decir, hacemos el destino colectivo de la época en que hemos nacido, que es del siglo XX. La cultura es el materialismo. Nunca nos han enseñado, cuando no hemos nacido, que tenemos un destino particular, no solo en el mundo material, sino en el mundo psicológico, porque la evolución del ser humano es la evolución psicológica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la vida en la Tierra? Tampoco nos han enseñado eso. Es una escuela. La existencia en el mundo físico es una escuela. Esto es lo que se enseñaba en la antigüedad, que era nacer, que era vivir en la escuela de la vida, que era morir físicamente, porque había una vida después de la vida. O sea, todas estas enormes cantidades de conocimiento importantes para la normalidad de la conducta se han perdido. Por eso hoy es la humanidad está como está. ¿Por qué la sociedad repite todo mecánicamente? Otro de los temas que se repite siempre en todas las filosofías es la mecanicidad, el robotismo, que hay en la conducta de todos los procesos sociales, colectivos y personales. De esto de la mecanicidad ha habido en la historia nuestra de Occidente muchos filósofos que lo han tratado de distinto modo, que es el eterno retorno, que es la repetición de lo mismo. ¿Y por qué repetimos lo mismo? Porque no conocemos el proceso de salir de la mecanización. Esto significa que el hombre estaba despierto. En la mitología afro se hablaba de los zombies. En antiguos textos hindúes también se habla de los zombies. ¿Qué eran los zombies? Vieron que en televisión hay series norteamericanas de los zombies. No tiene nada que ver con eso, eso es algo para Hollywood. Los zombies son los hombres mecánicos, robots que no tienen voluntad propia y que están tomadas para algún sistema que los maneja y los dirige. La humanidad hoy es zombie. Otro autor en moderno le llama al hombre dormido, en contrapuesto al hombre despierto. No importa, puede usted tomar el hombre que más le guste. Bueno, ¿cómo despertarse del sueño zombie? Y tener conciencia en sí mismo y sentirse seguro y tranquilo para realizar su vida. Por ejemplo, sabemos cuando nos vamos a dormir que estamos dormidos en la cama. El despertador suena, nos despertamos y decimos ¡Ah, me desperté! Pero en la vida de vigilia creemos que estamos despiertos, que no hay ningún despertador que no diga cuando caminamos todos los días para ir a trabajo, estamos dormidos. Bueno, ahí necesitamos un despertador. ¿Qué es un despertador psicológico? Es un nuevo conocimiento, el conocimiento perdido, conocimiento metafísico de la cual hablaba Aristóteles en la antigüedad. Hoy en día no queda ni la M de metafísica. Entonces, la ignorancia es enorme, hay otros conflictos que se abrigan la mentalidad de un hombre moderno. Entonces, despertarse significa adquirir un nuevo conocimiento y practicarlo. No se trata de tomar enorme cantidad de datos intelectuales como se hace hoy en la sede de educación materialista que es ir a la facultad y llenarse de datos y después no sabe uno qué hacer con todos esos datos. No. Se trata de dar un conocimiento y practicarlo. Un conocimiento y practicarlo. Un conocimiento y practicarlo. ¿Por qué practicarlo? Porque con esa práctica que haga cada uno de ustedes va a revelarle a ustedes mismos la verdad de ese conocimiento que se les transmite. Por eso es la práctica. Fíjense, si a ustedes les mandan un... Como yo, cuando yo estaba en los Estados Unidos te mandaban un librito cómo nadar en su casa, cómo aprender a nadar en su casa sin pileta y te mandaban las fotos y vos te movías así según la foto y después te iba a la pinta y te ahogabas porque no había ninguna práctica. Bueno, hay que practicar toda esta psicología si no, uno no cambia. No es llenarse de datos. Llenarse de datos significa indigestarse y la indigestión es una enfermedad. No solo estomacal sino también mental. Bueno, ¿cómo conocer los mecanismos internos psicológicos con los cuales se mueve nuestra conducta? ¿Por qué? La psicología es esta psicología de la que estamos hablando de la nueva era es una ciencia técnica también pero no técnica en el sentido materialista. Una ciencia técnica idealista, metafísica, no materialista. Así que tiene una estructura técnica que son las funciones psicológicas, son las... cómo tomamos los eventos, cómo comprendemos nuestros estados psicológicos. Esto lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. ¿Qué herramientas tiene el hombre moderno para hacer todo este trabajo que estoy describiendo? La educación hoy oficial no le sirve para nada, no tiene ninguna herramienta. No tiene las condiciones necesarias psicológicas para salir de todos sus problemas psicológicos. Eso lo da un nuevo conocimiento, este que hablamos de la nueva era de Acuario. Y repito que esto de la nueva era de Acuario no es algo marquetinero de lo que estamos hablando, sino de un verdadero conocimiento porque dentro de lo que es el conocimiento que la humanidad tiene que aprender en la escuela de la vida que son cuatro tradicionales caminos, el arte, de la ciencia, la filosofía y la religión, como arquetismo hoy ya no quedan, quedan los nombres nada más, pero hay caminos. Los hubo en la antigüedad, el oscuratismo lo borró y ahora regresan. Se trata entonces de un camino que le da las condiciones necesarias y las herramientas apropiadas para poder realizar todo lo que estamos comentando acá. ¿Qué conoce uno de sí mismo en varias racetas? Porque el hombre es triple. Los antiguos decían cuerpo, alma y espíritu. Estas palabras son muy viejas para nosotros, con excepción de cuerpo. Cuerpo físico es fenómeno, todos creemos en el cuerpo físico y es lo mejor que tenemos. El alma, no creemos nada en esto del alma, salvo excepciones, siempre hay excepciones que son religiosas y hablan del alma en el sentido religioso y no en el sentido psicológico. Y lo espiritual es una ambigua palabra que se usa por ahí y no con mucha precisión. Los grigos, la filosofía nuestra viene de la antigua Grecia, hablaban con mucha precisión que era el cuerpo físico, cómo se tenía que mantener la salud del cuerpo físico, que era el templo del alma, que era la psique, porque la palabra psique, una palabra griega quiere decir alma, no en el sentido religioso que lo vamos a dejar de lado esto de alma en términos religiosos, sino psiquismo, los procesos psicológicos, las funciones psicológicas de aprender, de responder al aprendizaje, de responder a las leyes de la evolución, a eso me refiero. Y lo espiritual es la conciencia del ser, otra cosa desconocida, solamente los eruditos, scholar, dicen los norteamericanos, los ingleses, que han estudiado a los grandes filósofos occidentales, poca gente puede entenderlo, como Descartes o Kant, que hablan de la razón pura, o Heidegger en el mundo moderno, la conciencia del ser. La conciencia del ser es la parte invisible nuestra, es lo que se llama el inconsciente colectivo, el sí mismo, no el ego. El ego es algo que usamos todos los días para movernos en el mundo físico, que es fenómeno, es muy bueno, porque si no, no podíamos movernos bien en el mundo físico. Pero también está la conciencia del ser que está muy inconscientemente dentro de nosotros que no lo conocemos. Bueno, eso es un trabajo a realizar. Es como despertar de la ignorancia en que vive y utilizar esa energía que es creativa y que no tiene ningún desgaste. Fíjese, todas las emociones negativas que nos produce nuestra época moderna, que está en el orden del día, nos gastan toda nuestra energía. Entonces, hay depresión, ataques de pánico, etcétera, 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 ¿no? Toda clase de problemas psicológicos negativos. ¿Por qué? Porque perdemos energía psíquica, quedamos agotados y tomamos un extremo o una gran depresión o una gran excitación, ningún equilibrio. En cambio, la conciencia del ser que es algo al que hoy, debido a la falta de educación, no podemos acceder, no tiene ninguna polaridad negativa. No se desgasta. Es enorme. Es parte de la energía universal con la cual nosotros estamos conectados, pero al ser tan ignorantes estamos desconectados por la ignorancia. Bueno, ¿cómo formar y crear un sentimiento hacia la vida real, hacia todo lo que existe? Este es otro problema que tenemos hoy. Es decir, o no tenemos sentimientos auténticos, aunque creemos que sí. Nosotros creemos muchas cosas que no tenemos, por ejemplo, que somos conscientes de todo, que tenemos plena atención, que nuestra inteligencia funciona bien y que a través de las opiniones podemos comprender todo. Y no es cierto eso. Piénsenlo honestamente cada uno de los que están escuchando este video y van a darse cuenta que si son sinceros que es cierto lo que estamos diciendo. Entonces, primeramente, la función del pensar que es la capacidad de leer, escribir, razonar y tener sentido común y comprender las leyes de la existencia funciona muy poco hoy en día. Lo que más funciona es la parte emocional. La respuesta emocional es a la vida. La emoción no es igual que los sentimientos. La emoción quiere decir un momentito de un impulso que nos lleva para un lado y después otro grupo interno inconsciente nos lleva para otro lado y ahí están las contradicciones. En cambio, lo que llamamos sentimientos superiores que son patrones arquetípicos auténticos no tienen esa contradicción que son lo que llamaríamos emociones positivas, sentimientos superiores, por ejemplo, las creencias hacia algo superior como quieran llamarlo. Hoy en el nombre de Dios y todo lo demás está muy descalificado. Pero bueno, lo universal está ahí. Fíjense, si salimos a la noche o en el día y miramos el cielo no tenemos que pensar que es para ser enlazados. Es el universo que es Dios y el ser humano incluido el planeta viene del universo. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo dominar entonces nuestra mentalidad mecánica y razonar correctamente para usar estas facultades latentes en nuestro interior y que no están desarrolladas? Bueno, esto es lo que enseñamos nosotros con nuestra escuela y hay varias escuelas hoy en el mundo moderno no cursos populares sino escuelas que tienen distintas técnicas auténticas y verdaderas que le pueden servir. Uno tiene que tener la suerte de encontrar esa escuela. El curso popular va a encontrar todos los días una escuela no. Veamos ahora cómo dejar de reaccionar mecánicamente y accionar conscientemente para hacer su destino. Pues yo reacciono mecánicamente estoy eternamente en esta vida desde que nací hasta que morí repitiendo constantemente los mismos conflictos. Pero yo digo porque me guío por mi cuerpo físico que mi tiempo ha cambiado que el tiempo que cambia que todo cambia el tiempo no cambia lo que cambia en nuestro cuerpo porque cuando nacimos en unos bebitos después somos jóvenes después en media edad después somos viejitos. Entonces decimos ese es el cambio lo que ha cambiado en nuestro cuerpo pero nuestra mentalidad sigue siendo infantil sigue siendo ignorante sigue sin conocer qué destino tiene la vida acá en la existencia que es una escuela. vamos a ver otras ideas con respecto a esta forma de trabajo nosotros tenemos unos gráficos que tenemos aquí cerca donde yo alegorizo qué son las funciones psicológicas pero ahora lo vamos a mostrar superficialmente que es el centro intelectual que es el mundo de las ideas la función del razonar esta es la función del sentir las emociones el sentimiento esta es la función del dominio y el metabolismo físico esta es la función sexual que es la más complicada de todas o sea tenemos un psiquismo y tenemos funciones pero no hay una psicología hoy en occidente que explique con precisión y que le lleve a ustedes una práctica correcta acerca de cómo realizar todo esto o sea que hay muchos interrogantes que están en el plano inconsciente nuestro en el inconsciente personal porque nuestro psiquismo está compuesto de un ego que es este que estamos usando en este momento tanto ustedes que me están escuchando como yo que estoy hablando y una parte que es el inconsciente personal que como lo dice la palabra es personal y que hay en este inconsciente personal bueno en este inconsciente personal están cualidades y defectos son cualidades que traemos de otras etapas de vida que no son muchas y defectos que también traemos de antes así que esos defectos se mezclan con los defectos de esta cultura actual donde hemos nacido fíjense los beneficios que hemos tenido en el siglo XX casi todos hemos nacido en el siglo XX guerras mundiales trastornos de todo tipo enfermedades catástrofes esos son los beneficios que ha dado el materialismo la era de acuario es la era del abogador celeste de la era del humanismo con mayúsculas porque hoy se habla mucho de humanismo en forma marquetinera no estamos hablando de eso políticamente sino filosóficamente de que es humanismo en realidad lo que dijo el maestro de señas en aquella época amados los unos a los otros de la colaboración de la cooperación auténtica no no la falsa cooperación o lo que hoy se hace es competición no colaboración de eso vamos a ir explicando con mayor precisión en otros videos hay se llama también tiene distintos nombres esta nueva psicología se llama psicología transpersonal vamos a ver también eso que significa que también ha producido mucha confusión la psicología occidente empieza en 1890 con Freud en el área clínica de la edad victoriana y abriendo camino a lo que se había perdido que es la ciencia de la psicología la psicología avanzó como avanzó la física la matemática la electrónica en fin todo desde la lamparita de a los aparatos científicos que tenemos hoy toda la ciencia ha avanzado y la psicología tiene avanzó y hoy se llama transpersonal pero también la cosa transpersonal se mete en la bolsa todo lo que no es transpersonal solamente solamente tres o cuatro métodos auténticos son psicología transpersonal y eso lo vamos a ir explicando paulatinamente también hablemos de esto de la nueva era de acuario que se habla mucho y se sabe poco que tiene que ver con lo astrológico lo astrológico no me refiero a los horóscopos del diario a los libros de los kioscos porque la astrología es la ciencia de las energías no el horóscopo de salud de dinero y amor no tiene nada que ver con eso porque nosotros los seres humanos somos seres históricos hemos vivido en la historia todo y por suerte no nos acordamos porque ya nos acordamos de esta sola vida ya tenemos un problema imagínense si nos acordáramos de todo el resto de la vida donde hemos metido la pata hasta el coracuta tendríamos mayores problemas entonces por suerte como todavía no estamos preparados no nos recordamos pero ¿quién hizo la historia humana? los seres humanos y somos nosotros los seres humanos y ahora mismo estamos siguiendo la historia humana en este momento la del siglo XXI todos nosotros los que estamos aquí nuestro equipo y los que están allá viendo esto es decir las eras se designaban con los nombres de los signos astrológicos que es una forma de la historiografía antigua de hablar de los procesos históricos el materialismo se ha hablado de otro modo que ustedes ya no conocen entonces se hablaba de la era de Tauro de Aries la era de Pisis la era de Acuario creo que el zodíaco tiene 12 signos entonces hubo 12 eras siempre hay 12 eras porque todo lo que existe en el universo es circular no hay nada lineal entonces a través del círculo de 12 etapas históricas el animal el vegetal el mineral el planeta va evolucionando en forma de distintas etapas en octavas diferentes entonces esa era antigua que la era llamada cristiana o era pisiana en occidente y llamada de otro modo en oriente pero también correspondiente ha terminado y estamos asistiendo a la muerte de todas esas viejas instituciones viejos conocimientos que nos han conflictado la vida y esa es la prueba científica que eso viejo nos ha creado conflicto porque es viejo y ya no sirve entonces esta nueva era de Acuario que empezó en el siglo XX alrededor de 1936 una era dura 2000 años quiere decir que esta era está en pañales apenas tiene 78 años que es el inicio de esta nueva cultura que ya digo está en pañales como un bebé y el otro es un cadáver que estamos enterrando así que tenemos dos cosas un señor viejito cadáver que estamos enterrando y un niñito nuevo que está naciendo esa es la cultura de la nueva era de Acuario que está mezclada también en el marketing del lo que se llama globalización ¿a qué se llama globalización? ¿se llama no sabe lo que se trae de eso? se llama globalización a ese nuevo orden mundial artificial negativo y satánico en que nos quieren meter que no tiene nada que ver con esto de la nueva era de Acuario que es otra cosa diferente bueno para terminar esta primera parte voy a dar unas una pregunta que le hicieron al Dalai Lama que son los grandes seres que viven contemporáneamente con nosotros y que nos están ayudando con milenario conocimiento psicológico metafísico desde hace unos 50 años a todo el mundo tanto oriente como occidente entonces le preguntaron a Diana Lama ¿qué les ofende más de la humanidad hoy? y él respondió luego textualmente a los hombres ¿por qué? le preguntaron porque pierden la salud para ganar dinero después pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan del presente por lo que no vive ni el presente ni el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido bueno les agradezco que hayan escuchado todo esto después van a ver que tenemos una página nos pueden contestar vamos a mostrarles nuestra revista ¿está por ahí la revista nuestra? vamos a tenemos una revista de información de nuestra escuela ahora la vamos a ver y posteriormente la vamos a mostrar ustedes las pueden pedir nuestra revista y además ver toda la serie de videos que vamos a ir subiendo en YouTube y en nuestra página y les digo bueno muchas gracias chao nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.